Las altas temperaturas de la época estival propician que las bacterias presentes en los alimentos se dividan con más velocidad que en otras estaciones, por ello se incrementa el riesgo de enfermedades producidas por las mismas como la salmonelosis, una afección causada por la salmonela que puede multiplicar hasta por cuatro su reproducción en verano. Además hay que sumar la alta pervivencia en los alimentos, hasta seis semanas en un vaso de leche o 21 días en la mantequilla, siendo algunos de alto riesgo como el pollo, los huevos, los lácteos y sus derivados, así como el agua que ha estado en contacto con esta bacteria. Rafael Hernando Reyes, doctor en Medicina General, incide en que los principales grupos de riesgo son los ancianos, niños y las personas con inmunodificiencia. Que ha tenido contacto con la salmonela, no realiza un lavado de manos adecuado y a su vez tiene contacto con alimentos, con frutas, con pollo, con algunos tipos de lácteos y de esta forma la persona que consuma estos alimentos se va a ver afectada. Para evitar el contagio de la salmonela se debe realizar una correcta manipulación de los alimentos, así como la refrigeración y cocción de los mismos, un lavado adecuado de manos y frutas y verduras y evitar el contacto o usar guantes con reptiles como tortugas, iguanas o serpientes. Indica el doctor Hernando Reyes que los pacientes desarrollan diferentes patologías dependiendo del tipo de bacteria, habiendo más de 2.000 clases, siendo las más comunes las fiebres empíricas como la tifoidea que tardan semanas en manifestarse y pueden provocar el coma y las gastroenteritis con un tiempo de incubación menor. Generalmente para que se sospeche una gastroenteritis por salmonela debemos saber que el periodo de incubación es muy corto, es más o menos entre 2 y 21 horas, produce generalmente al principio de la enfermedad un estado peredrómico en el que se producen síntomas generales como malestar general, dolor de cabeza, febrícula, posteriormente fiebre, escalofríos, un dolor abdominal muy intenso que puede ser tipo cólico, posteriormente las deposiciones diarreicas que generalmente la característica es que tenga sangre en las deposiciones debido a que es una infección bacteriana. En los países menos desarrollados es más frecuente la aparición de la salmonelosis pero aún así en verano el riesgo en nuestro continente se incrementa con la subida del mercurio en los termómetros. Por ello de llegar a manifestarse esta enfermedad se debe prestar atención médica al paciente, hidratarlo además de con líquidos, con sales y evitar el consumo de lácteos, bebidas alcohólicas, gaseosas así como alimentos muy condimentados o grasientos. Es una enfermedad que tiene una prevalencia muy muy alta en países como África y Latinoamérica pero en los países de la Unión Europea la prevalencia es mucho más baja debido a las mejores condiciones higiénicas y de manipulación de alimentos así como el trato de las aguas. De todas formas debido a las altas temperaturas y a las condiciones de reproducción bacteriana que ya mencioné durante el verano sí es muy común tener en los servicios de urgencias y en la consulta externa pacientes que tengan gastroenteritis por salmonella.